Me llaman Manaya, porque dicen que sé usar muy bien esta. Como ves, también sé usar esta. Un cazador de recompensas llamado Manaya, tras atrapar a un forajido, llega a Satombil, un pueblo carente de ley con la intención de cobrar su recompensa. Allí tendrá un enfrentamiento con Boller, el temible lugarteniente del cacique del lugar Edward McGowan, con el que además tiene una cuenta pendiente. Claramente influenciado por el exitoso Keoma, un espagueti western dirigido un año antes por Encho Castellari, Manaya, el Valle de la Muerte, es otro tardío y violento italo western producido por Luchano Martino y dirigido por su hermano Sergio en 1977. Para Sergio Martino, esta sería su segunda y última incursión en el subgénero, después de Arizona Vuelve, estrenada siete años antes. Dile que tengo que pensarlo. Aunque el director ya estuvo involucrado en otros cometidos en los westerns, Tu cabeza por mil dólares y Como lobos sedientos. Pero Sergio Martino, uno de los grandes directores italianos del cine de género, destacaría sobre todo por sus trabajos en el terror, el polichesco y el yalo. Rodado cuando el género ya dejó de estar de moda, Manaya es un western de carácter crepuscular al igual que otros trabajos realizados en Europa a mediados de los años 70, como Los cuatro del apocalipsis de Lucho Fulci, Keoma de Encho Castellari, o California de Miquel Elupo, que supusieron una cierta reacción a los westerns humorísticos dominantes por aquella época. La película vuelve a tratar temas típicos del western europeo como la venganza, la codicia y la traición. ¡Basta, déjalo ya! A los que agrega otros propios de la época en la que se realizó, como la crítica al capitalismo, el auge del movimiento ecologista y la rebelión de la clase trabajadora. Envuelta en una atmósfera sobrenatural, con un tono sumamente pesimista y apocalíptico ya desde el inicio, donde veremos una presentación espectacular de su protagonista, Manaya, en un pantano brumoso, persiguiendo y desarmando a un forajido cortándole una mano con su hacha arrojadiza. Una escena que se aproxima al cine de terror. El actor es Maurizio Merli, célebre en Italia sobre todo por haber participado en papeles de duro comisario. Maurizio Merli consiguió sus primeros papeles protagónicos en el cine debido a su gran parecido con Franco Nero. Depende del destino. Así que cuando Franco Nero protagonizó Colmillo Blanco en 1973 a las órdenes de Lucho Fulci, Maurizio Merli hizo lo propio con Colmillo Blanco al rescate, dirigido por Tonino Ricci en 1974. Y si en 1976 Franco Nero dio vida a Keoma de la mano de Enzo Castellari, al año siguiente Merli encarnó a un personaje similar con Manaya. A Maurizio Merli le acompañan grandes actores como el británico John Steiner, al que ya vimos en los eurowesters de Pepa, Colmillo Blanco y la Carrera del Oro. Donald O'Brien, actor de origen irlandés, que debutó en el espagueti de la mano de Sergio Solima en Corre, Cuchillo, Corre y que se convertiría en un habitual de subgénero. Y el francés Philippe Leroy, que protagonizó El Yankee. Veremos también secundarios del western italiano como Rick Battaglia, Antonio Casale o Nello Paczafini. Allá vemos algunos paralelismos con los trabajos de Sergio Leone para el cine del oeste. Por ejemplo, una apuesta a la carta más alta que nos remite a un momento similar en La muerte tenía un precio. Pero sobre todo, con la obra maestra hasta que llegó su hora, ya que el protagonista actúa movido por unas viejas ansias de venganza que se desvelarán al final de la cinta. Asimismo, en el épico western de Leone, el magnate de las locomotoras es un hombre tullido al que su esbirro Frank pretende desplazar. Y en la propuesta de Sergio Martino, el paralítico empresario MacBowen se verá traicionado por su ambicioso empleado, Boller. La película, muy bien rodada, cuenta con giros imprevisibles del guión, una creciente tensión dramática e inesperadas traiciones. Destacamos el montaje paralelo de la escena del asesinato de las personas que iban en la diligencia, incluyendo planos a cámara lenta, con la alegre música del momento en que las bailarinas de Cancán montan el espectáculo en la calle de Chathombie. La banda sonora fue compuesta, al igual que la de Keoma, por los hermanos de Angelis. En definitiva, veremos un tardío, violento y desesperanzado spaghetti western crepuscular en el que brilla la labor de los hermanos Martino y que no defraudará a los aficionados al subgénero.